Música Ay, es muy temprano, ya se me hizo un poco tarde Tengo que irme al gimnasio Son como las 5 y 20 de la mañana Y ya me tenía que haber parado desde las 5 Entonces ahorita ya me voy a ir Nada más, este, me alisto Y vámonos Vámonos al gimnasio Son como las 5 y 20 de la mañana Pero ya Es mi hora regular de salir Porque si no lo hago ahorita Más tarde ya me da, este Demasiada flojera Con el desaguán Y pues como que para ir al gimnasio no hay que ir muy arregladita Bueno, por lo menos yo pedí nada para que no espante a los A los demás compañeros, pero de ahí en fuera Este, solamente me paro temprano porque en la tarde ya me da mucha flojera ir al gimnasio Prefiero ir más temprano Que dicen que lo mejor es en la noche, no lo sé, pero yo voy muy temprano todos los días Pues no estaba tan mal en la hora, si son 5.29 Vámonos Vámonos Que hemos llegado Ya estoy aquí afuera estacionada Nada más me espero unos 15 minutos para que abran Y este, ya verá la hora que se me ocurre hacer Entre semana tomo clases De pilates Pero solamente hay a las 6 de la mañana dos días a la semana Y los demás días, este Pues no, no hay clases a las 6 Entonces a ver que se me ocurre Listo Y hay gente que ya empieza a llegar Ya vieron Y empieza la vida Pero que tal el fin de semana Hasta las 7 de la mañana comienza a llegar El fin de semana, ahorita es entre semana Bueno, ya me voy a bajar ¿Qué estés? Me hicieron Ahora voy a sacar unos besos para los tobillos, para aumentar la resistencia. Estas las tengo desde hace muchísimos años y han salido otras, pero no me gustan porque son de arena. Vean el tiempo caloso, primero un calor infernal en la mañana y ahorita ya está lloviendo. Después de salir a trabajar se me antojó como siempre un café y me vine a un lugar que esté techado porque donde a mi me gusta ir es al aire libre y aquí es un restaurancito entonces espero que me dejen grabar. Pues ya estoy aquí en el restaurante, es un lugar que está techado porque como le digo está lloviendo y pues no me voy a mojar. Entonces ya me acaban de traer la carta y me confieso culpable. Es que no comí bien en el hospital y tengo ganas de algo, no sé. Además a mi siempre me gusta un cafecito por la tarde, pero me quedé con hambre. Entonces ahorita a ver que veo en la carta que no me siento tan culpable por comérmelo, aunque de todas maneras me siento culpable. Pues listo, ya me trajeron el café. Y todavía no sé qué voy a pedir, pero tengo hambre, no comí bien. Casi nunca comí bien a la hora de la comida que se abastece, casi no. Me da más hambre como a esta hora, como a las 6 de la tarde. Mi organismo se acostumbra, pero este es un cappuccino. Lo pedí con leche de almendra y gracias a Dios si tenían. Y bueno, pues esto fue lo que me pedí. Un sándwich de pechuga de pollo y ensalada con vinagreta. Y esa es mi cena y hasta mañana, ¿no? Bueno, ya llegué a mi casa, ya llegué de cenar. Ya esta es mi última comida. Y les mostré cómo es mi día a día desde las 5 de la mañana que me levanto y todo el recorrido que hago para llegar hasta el gimnasio. Yo hago ejercicio por lo regular 5 días a la semana mínimo para tener una calidad de vida y enfermarme lo menos posible, que eso no me exenta de que no me pueda dar una gripita o una infección estomacal, etc, etc. Bueno, les quiero platicar de lo que es el control de impulsos. Nosotros, los seres humanos, a comparación de los animales, que también son seres vivos, pero bueno, no tienen ese raciocinio que tenemos los seres humanos, podemos pensar y meditar una acción antes de ejecutarla. El animal es instintivo. También nosotros, pero podemos razonar las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque esta semana tuve dos eventos, en una donde pude controlar lo que estaba viviendo, algo que se salió fuera de control o algo que no me imaginaba que fuera a pasar. y iba a manejar y lo que pensé, tengo que ser prudente y aunque me sienta mal, no vale la pena que yo me ponga así mal, histérica, etc, porque puedo provocar un accidente donde a mí me puede pasar algo pero también puedo afectar a terceras personas. Agarré, me tranquilicé, analicé lo que había pasado y me fui manejando tranquilamente hacia mi destino. Gracias a Dios, sigo aquí. Y en el segundo caso, pues tuve un altercado el día de ayer con una compañera que de mal modo me pidió las cosas, entonces no me pude contener. No le dije una majadería, pero sí le alcé la voz y le dije que yo no tenía por qué hacer su trabajo. Cuando llega la noche, cuando estamos en silencio y estamos con uno mismo, sabemos que está bien, que está mal. Entonces yo siento que debí haber tenido más sutileza y asertividad en decirle las cosas a la chica. Todos los días aprendemos algo, todos los días suceden cosas que están fuera de nuestro control, son cosas que no nos esperamos, sin embargo, por ejemplo, en el primer caso pude provocar un accidente y en el segundo caso, pues pude provocar que me dieran una paliza, ¿no? Entonces, aprendamos de todo lo que nos pasa en el día. En la noche, meditemos un poquito sobre lo que hacemos bien, lo hacemos mal. Si hacemos bien, qué padre. Si hacemos mal, vamos a tratar de corregir eso. Y nunca, nunca dejemos de aprender. Nunca nos quedemos con la idea, seamos abiertos a toda posibilidad. El ser humano jamás deja de aprender. Por ahí alguien una vez me dijo, chango viejo no aprende maroma nueva. Y yo digo, no. El chango viejo sí aprende. Simplemente se hace tonto porque no quiere aprender, porque se quiere aferrar a esa idea. Y no. Hay que estar abiertos a toda posibilidad y estar alertas cuando suceda algo porque eso que sucede puede tener repercusiones en nuestra vida o repercusiones en otras personas, ya yéndome a extremos muy lejanos, ¿no? Entonces, hasta aquí me despido. Nos vemos en otro blog. Y recuerden que, para ser un poquito mejores, hay que ser más tolerantes con nuestros prójimos. Que tengan un fin de semana excelente. Bye. Música Música